Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza